Mi nombre es Rolando López y estoy aquí en la primera Iglesia Bautista Mexicana con nuestro hermano doctor Alfonso Flores. Y estamos aquí para invitarles a la reunión anual de nuestra asociación que llevará a cabo octubre 16 a las 4 de la tarde. Queremos invitar a todo mundo, a toda persona, a todas las iglesias a este gran evento. Mi hermano Flores, díganos poquito, denos una invitación a este evento. Para nuestra iglesia será un privilegio recibir a nuestra asociación. Creemos que nuestra iglesia es muy parte de la Asociación de San Antonio. Y por lo tanto, la oportunidad de poder apoyar esta reunión tan importante será para nosotros un placer y un privilegio. Gracias, doctor Flores. Queremos invitar a los pastores que, por favor, animen a sus congregaciones. Muchos de nuestros pastores serán reconocidos durante este tiempo y por eso queremos invitarles y queremos tener un buen tiempo de compañerismo. Queremos escuchar la voz de Dios durante esta reunión y yo sé que será de mucha bendición nuevamente octubre 16 a las 4 de la tarde. Amén.